Música Que se abra el telón Yo, si, no Mi nombre es Diego Andrés Niño Camargo, soy integrante del grupo de teatro El Túnel Teatro Universitario, aquí en la UPTC Bueno, aquí les puedo contar, llevo en el grupo más o menos 3 años trabajando Nuestro director es el profesor Manolo Aguirre, mejor conocido, el profesor Manolo Nuestro lugar de ensayo es el Teatro Fausto, nuestra casa Tenemos actividades todos los días, lunes, martes, miércoles y jueves Talleres de formación de 6 y media a 8 de la noche Y de 8 a 10 manejamos todo lo que es el ensayo del grupo base Acabamos de llegar de la Ascun Regional de Cúcuta Donde estrenamos la obra Preludio para Andantes o Fuga Eterna Del maestro Cris Puglo Torres Con la cual nos hicimos como acreedores de algunos premios El maestro Manolo ganó Mejor Director Primer reconocimiento que tiene en la carrera que nunca había ganado En sus 12 años de historia como director del túnel También ganamos Mejor Actriz con la compañera Farred Leandro Estudiante de Psicología Mejor actor conmigo Ganamos Mejor Obra Primer Puesto Y también tuvimos un reconocimiento como Mejor Dramaturgia Digamos que en los últimos 6 años El profesor ha logrado mantener el nivel del grupo de teatro a nivel Ascun Ganando los primeros puestos en los últimos 5 años El último montaje aparte del que acabamos de estrenar Es Los ratones van al infierno También tuvimos las 3 preguntas del diablo Que también ganó primer puesto La agonía del difunto que también ganó primer puesto En la ciudad de Cúcuta En la ciudad de Villavicencio Y el último nacional al que fuimos fue en el 2016 Donde estuvimos en la ciudad de Pasto Donde ganamos el primer puesto a nivel nacional Que ha sido como el triunfo más relevante que ha tenido el grupo hasta ahora Bueno, yo creo que recomendaría a cualquier compañero de la universidad Hacerse partícipe del grupo de teatro O de cualquier grupo artístico cultural en la universidad Es fácil Somos seres humanos y como humanos tenemos emociones Nos gusta sonreír, llorar, nos gusta gritar, saltar Tenemos rabia Y en el día a día la monotonía, la academia o el trabajo No tenemos la posibilidad de expresarnos El teatro es un arte que nos ayuda a canalizar Y a depurar todas las emociones Entonces tienes la posibilidad de llorar, de gritar, de saltar De ser feliz sin que nadie te juzgue Creo que es la mayor ventaja que uno podría tener En cuanto a por qué hacer teatro Además de eso creo que es un arte muy completo Porque la herramienta del actor es su cuerpo Manejamos la voz, manejamos el cuerpo, manejamos el ritmo Manejamos técnica vocal Entonces basta adquirir algunas destrezas En lo corporal, con rítmico, con algo de danza Y en lo verbal Todo el manejo del público y el manejo de cómo decir algo Para mí el teatro es el arte completo Es el arte que todos deberían hacer Un maestro decía que el arte debería ser una asignatura pendiente En el currículo estudiantil En colegios y universidades Que siga la función entonces Soy docente investigadora del grupo Investigación Poder Y hoy les quiero hacer un recorrido por GINOA Que es el nuevo espacio para la gestión, la innovación Y la aceleración de negocios de la UPTC Entonces este es nuestro lugar de trabajo En el barrio Maldonado Bienvenidos Nosotros, nuestros escenarios de trabajo Iniciamos siempre por los espacios de vigilancia tecnológica En esta sala de vigilancia Nuestro equipo de vigías Hace monitoreo Sobre las tendencias de los mercados internacionales Los desarrollos tecnológicos Sobre qué está pasando en el mundo A nivel de los negocios en diferentes sectores Y a partir de ese monitoreo Podemos generar informes de tendencias Buenas prácticas Y desarrollos tecnológicos a nivel internacional Que nos permitan saber Hacia dónde está girando la innovación en el mundo Una vez que tenemos ese panorama internacional Y saber cuáles son las brechas Que tenemos que ir cerrando poco a poco A partir de nuestras empresas Vamos a pasar a la generación De resultados concretos para las empresas Y tratar de materializar sus ideas Esto lo desarrollamos en unas conversaciones directas Con los empresarios en la sala de coworking Los empresarios y los emprendedores Los investigadores que quieran acercar sus tecnologías Al sector productivo Tenemos que empezar a hablar el mismo lenguaje Y eso se hace en los espacios de coworking De conversaciones, de negocios Entre el sector productivo Y el sector científico y tecnológico Que desarrollamos en la OPTC Tenemos este espacio diseñado justamente Para ese tipo de conversaciones especializadas Entonces en Ginoa Los investigadores que quieran ofertar servicios Al sector productivo Las instituciones que quisieran tener Algún desarrollo de la mano De los investigadores de la universidad Pueden venir aquí Hacer sus citas Sus conversaciones de negocios Y acercamos un poco Esa realidad científica A la realidad productiva De la agroindustria Del turismo De la metalmecánica En fin, de todos los sectores Que mueven nuestra economía en Boyacá Entonces este es un escenario Para hablar de proyectos de innovación De tecnología y de negocios Acordado ¿Cuáles van a ser esos trabajos conjuntos? Entre la tecnología y la innovación Pasamos a la etapa de ideación En esta sala de ideación Vamos a pensar En cómo llevamos Esas ideas tecnológicas Vinculadas a un modelo de negocio Que genere productividad Rentabilidad Mejores ingresos Para las empresas Y para los usuarios Beneficiarios o clientes De nuestros empresarios En el departamento de Boyacá En esta sala de ideación Realmente lo más importante Es la creatividad Y las conversaciones Que se tengan alrededor De las ideas Que los empresarios tienen Y cómo materializarlas Pero también Cómo esas ideas Son percibidas Por los clientes Por los usuarios Cómo esas ideas Realmente generan Un mejor valor Para el cliente En términos de innovación De uso Y para el empresario En términos de Encontrar nuevos negocios Nuevos canales de venta Encontrar mejoras A sus procesos Que signifiquen Reducción de costos Que signifiquen Un mayor volumen De producción Y de ventas Que signifiquen Un reconocimiento De sus marcas Y que finalmente Redunden En la mejora De sus ingresos O utilidades Entonces en este espacio Lo que desarrollamos Son metodologías ágiles De gestión E innovación Por eso El mejor insumo De esta sala Es la creatividad La iniciativa Y el conocimiento De expertos Que validen Esos procesos De innovación Directo Con los mercados Una vez que De la sala de ideación Hemos logrado Cristalizar Cuál es el proyecto De innovación Que se quiere El objetivo De Genoa Es poder materializar Las ideas Y empezar A probar Esas ideas Con algunos clientes Y expertos técnicos Que nos permitan Saber Si son viables Si técnicamente Se pueden producir O no Entonces para eso Contamos con tres salas Que nos permiten Ser prototipados Para que podamos Costear Hacer pequeñas Pruebas De los productos Y de las ideas Esta primer sala En la que estamos Es una pequeña sala De carpintería Adecuada Con ciertas herramientas Como la sierra circular La lijadora orbital El taladro Los elementos De carpintería Común que se tienen La sierra caladora De banco En la que se pueden hacer Cortes de piezas pequeñas Como les digo A nivel de prototipado La idea es que los empresarios Puedan aquí Hacer Los prototipos De sus ideas Testearlo Con los clientes Mirar si les gusta Manipularlo Estimar costos Aproximados De lo que sería Su proyecto de inversión Y así Si tienen que hacer Ajustes Y correcciones No les salga costoso Hacer esos ajustes Sino que puedan ir Mejorando sus prototipos Antes de llevarlo A una escala de mercado Adicionalmente De la carpintería Tenemos dos salas más La sala de diseño digital Y la sala de creación Que veremos más adelante También para aquellas ideas Que requieren Un poco más De sofisticación O que quieren tener Algún grado mayor De innovación Contamos con una sala De diseño digital Aquí no solamente Se pueden hacer Herramientas O figuras Para videos Que se requieran Para elementos comerciales O de promoción publicitaria Sino también Contamos con Las licencias De software Reno Que nos permite Diseñar piezas En 3D Que se puedan Digamos Materializar ideas Que permitan Piezas especializadas Piezas pequeñas Que luego se puedan imprimir En las impresoras 3D O que nos sirvan Por ejemplo Para hacer animaciones De videos O animaciones digitales Para videos En YouTube O videos comerciales Promocionales Que las empresas Necesiten Para comunicar Sus productos O servicios Para eso Pues contamos Con 15 licencias Que están a disposición De los usuarios Y que allí Pueden Como se ve En la pantalla Ir haciendo los diseños Los cálculos Las medidas La parte externa Interna De sus herramientas Diseñarla Gráficamente Y luego pasarla A materializar En impresoras 3D Que nos permitan Nuevamente Medir Los errores Los impactos Los materiales Los costos Las dimensiones Y que si es necesario Volverlas a elaborar Sea rápido Y barato Para el empresario En esta sala De creación También hacemos Que las ideas Se materialicen Con diferentes opciones De máquinas Y herramientas Que permitan Tener un acabado Práctico Sofisticado Muy aproximado Al diseño final De los productos De los empresarios Tenemos herramientas Y kits Muy sencillos Pero que potencien La innovación En términos de robótica O en términos De instrumentos Que necesiten Activación mecánica Tenemos por este lado Un plotter Que nos permite También hacer Materiales visuales POP Portafolios En los que Por ejemplo Las empresas de servicios También puedan Hacer sus brochures Y materializar Sus proyectos A través de la información Que necesitan Para vender Sus ideas A los empresarios Por otra parte Hemos comprado Algunas impresoras En 3D Que nos permiten Lo que hicimos En el diseño digital Materializarlo Y de esa manera Que el empresario Pueda tener Una visualización De lo que sería Su producto final Hacer test De prueba Con los empresarios Para que sus usuarios Les manifiesten Si les gusta Si no les gusta Si es cómodo Si hay que hacer cambios En el diseño De las piezas Y eso facilita Realmente La concepción final Del producto Que se quiere escalar A nivel empresarial Sabemos que Para los empresarios Innovar Es costoso Es una inversión Que ellos hacen Entonces Una de las Improntas De la gestión De innovación Y de las metodologías Ágiles Es equivocarse pronto Y equivocarse barato Y para eso Es que hacemos Prototipos Es importante Que sepamos Que estos espacios Son para hacer Diseños Diseños De prototipos Vinculados A un modelo De negocio No somos Una fábrica No somos No hacemos Grandes producciones Hacemos piezas Únicas Para ideas Originales En innovación De igual modo Contamos con Algunas cortadoras De alta precisión Una cortadora Que nos permite Hacer Grabados Y piezas Con diseños Muy específicos Con cortes Muy precisos Esta es una máquina Que la universidad Importó Y que en realidad Tenemos pocas En la ciudad Y que los empresarios Pueden aprovechar Para poder materializar Sus ideas Los empresarios Que necesitan Hacer piezas Para sus máquinas O para sus líneas De producción O para sacar Nuevos productos Aquí lo pueden tener Y también tenemos Una cortadora Láser Que nos permite Hacer Este tipo De cortes Que nos permite Hacer Diseños También De acuerdo De acuerdo De acuerdo a las necesidades Específicas De cada producto O de cada empresa Y darle así Un tinta diferenciador A todas las propuestas Que ellos quieran materializar Para que luego Vayan y prueben Si funciona O no funciona Antes de hacer Grandes inversiones De escala industrial Entonces aquí Nuestro equipo De gestores Está totalmente Capacitado Para apoyar A los empresarios En la materialización De sus ideas Con esta tecnología Que la UPTC Tiene a disposición Para la empresa Boyacencia Nosotros Desde el grupo De investigación Poder Que es el generador De la idea Veníamos trabajando Con los empresarios Desde unos dos años atrás Más o menos 2015 2016 Y vimos En nuestra relación Con el empresariado Que la universidad Le faltaba Ese componente De innovación Y ese centro De innovación En donde el empresariado Y buena parte De la formación académica Pudiese compaginarse Con las realidades Del mundo Y con las tendencias De innovación Que han venido Surgiendo Apresuradamente Motivadas Particularmente Por los procesos De globalización Y por el desarrollo Tecnológico Que la humanidad Ha venido alcanzando En ese sentido Veníamos construyendo Y acariciando La idea Desde el grupo Investigación Poder Cosa que logramos Cristalizar A raíz de una convocatoria Que hizo el Ministerio De Educación Nacional En el año 2017 A la cual nos presentamos Con el auspicio De la Vicerrectoría De Investigaciones Y Extensión Y concursamos Para poder Presentar Alguna alternativa De desarrollos De innovación Esa convocatoria Tuvimos la suerte De que fuéramos Favorecidos Y el grupo Poder Comenzó A desarrollar Un programa Piloto Con siete Municipios En donde Lo que intentamos Fue encontrar Ideas de innovación Traducirlas Un poco A un lenguaje Común Y acercar A las comunidades Para que Sientan Y vean Que la innovación No es una cosa Del otro mundo Y que puede estar Involucrada En los procesos Del diario vivir En el desarrollo De este proceso Con el auspicio Del Ministerio De Educación Surgió la idea De crear Un instituto De crear Un centro En donde Las comunidades Pudiesen visitarnos En donde Los empresarios Pudiesen venir A desarrollar Sus ideas Y en donde La universidad Tuviese la oportunidad De acercarse Mucho más Y efectivamente A la comunidad Y a los empresarios Que se abra El telón Para conocer La vida Y obra Del maestro Manuel Aguirre Director del grupo De teatro El túnel Uno de los más Representativos Desde la universidad Que pisa también Escenarios nacionales A él le damos La bienvenida A este Entre tazas Nos encontramos En uno De los lugares Más significativos De la universidad El teatro Fausto El escenario Propicio Para el teatro Y quien mejor Que el maestro Aguirre Para que nos cuente Y le damos La bienvenida Que Manolito ¿De dónde es? Yo soy un Tunjano De nacimiento Y amante De esta patria Chica Me quedé Haciendo patria Chica Pero decimos Que desde los Seis años Estos escenarios Han sido De trayectoria Porque aquí Su primer papel Fue de Rirín Renacuajo De Rirín Renacuajo ¿Qué podemos recordar? Con un grupo De vecinos De la cuadra Con mis hermanos Representamos aquí Unos personajes De las fábulas De Sopo Y de los Hermanos Grín Y eso Pues de un capricho También de mis hermanos O de una hermana mayor Y sus vecinas Que eran las que Organizaban estas cosas Y yo pues Trayendo los recuerdos Hace algún tiempo Me acordé Que yo había estado Pisando estas tablas Me emocioné mucho Refrescando ese recuerdo Porque ya estaba En el olvido ¿Cómo le va? Me gusta mucho A mí me gustan las tablas Me siento nostálgico Cuando duro mucho tiempo Sin estar sobre las tablas Y ahorita ya Llevo bastante tiempo Porque pues La dedicación Ha sido para sacar Buenos actores Que es lo que me interesa Ya 30 años 30 años En las tablas En los escenarios Pisando fuerte también Sí Ya profesionalmente ¿No? La universidad 15 años Sí 16 años ya 16 años 16 años ¿Cómo ha sido esa experiencia? Maravillosa Maravillosa Porque me he encontrado Con el entusiasmo De los estudiantes Los estudiantes que asisten al teatro O que se asoman a la puerta Muchas veces con timidez Terminan Terminan dándolo todo Y eso es maravilloso Porque Porque yo no tengo malos actores Yo Mis actores todos son Yo no puedo escoger entre ellos Prácticamente Porque son muy buenos Todos Tiene actores en la universidad Sus estudiantes Pero en la vida personal ¿Cuáles son esos actores Que le rodean a usted Y que también Le ayudan en la construcción Como persona Como artista? Bueno, pues están Además de la familia Que es importantísima Porque es un eje ¿No? Pues los amigos Y en sí Pues todo el El rol social A mí me interesa mucho Esa Esa compenetración Con la gente A pesar de que De que vivo una soledad Porque Porque me aparto mucho Yo tengo que apartarme mucho De mi familia Para poder estar Como en ese Trabajo creativo Y Y vivo Vivo en un taller Mis momentos importantes De creatividad De soledad Que son eso Hablemos de su estilo De su imagen ¿Qué proyecta con esto? Su sombrero ¿Qué es algo que lo identifica? Bueno, pues El sombrero Sí hace parte De mi personalidad Ya hace un buen tiempo Que pasé por ahí Por una promoción Y me encontré Un sombrero Que me gustó Y me lo puse Y de ahí No me lo volví a quitar Además se me estaba cayendo Ya el cabello Y es importante Para el solazo Y... Manolito ¿Por qué De la denominación Del grupo del túnel? ¿A qué hace alusión? El túnel Nace en la facultad De ciencias De la salud Allí yo comienzo Mi trabajo Cultural El túnel Lo escogí yo Como espacio Es ese puente Que une las dos edificaciones Del viejo hospital Y... Y ahí me pareció Que era un sitio Como adecuado Para comenzar El trabajo creativo Con los estudiantes Y comenzamos ahí Dibujando Y pintando En ese espacio Después se hace La convocatoria Para el grupo Porque la universidad También ya me aprueba Ese proyecto Y... Y comenzamos Ese trabajo De teatro Sin haber Bautizado todavía El... El grupo Entonces comenzamos A buscar el nombre Y como estábamos Trabajando en ese túnel En ese puente En ese espacio Y dijimos Pues es el túnel Y que ahí le ha traído Grandes reconocimientos Y los diferentes escenarios A nivel nacional Y sobre todo Posicionando la universidad Y más común ¿Qué representa para ustedes? Sí, eso ha sido muy bueno Para nosotros Porque han sido diferentes Los grupos que han pasado Del túnel Es decir Diferentes grupos de estudiantes Ahorita tengo uno nuevo ¿Sí? Y nosotros llevamos Seis regionales De primer puesto Cinco consecutivos Es decir Que a nivel regional Nosotros Somos los primeros Somos los mejores A nivel de teatro universitario Y tenemos también Un nacional Y la obra que estamos presentando En este momento ¿A qué hace alusión, maestro? Bueno Ese es el trabajo En el que nos hemos enfocado Últimamente Con una propuesta Del teatro del absurdo Y tenemos ahorita A Críspulo Torres Con preludio para andantes O fuga eterna Es un trabajo Que está actualizado A pesar de tener 30 años Esa dramaturgia ¿Cuántos estudiantes Están en escenario? En el escenario Están 18 estudiantes Con sus cuatro protagónicos Un coro Que es el que nos da Ahoritica un premio Como adaptación dramatúrgica Porque la obra No tiene ese Pues ese Personaje Y nosotros ahorita Comenzamos como a explorar Esa parte Del teatro Del teatro griego ¿Vivimos por la UPTC? Es una pasión Ya Servirle a la universidad A mí Me complace muchísimo Porque he tenido Esos logros Y la satisfacción Sobre todo Del trabajo Con los estudiantes Y ese rendimiento Que ellos tienen Frente al Al trabajo artístico Al trabajo creativo Además de cuidar Mucho su academia ¿Sí? Entonces Eso A mí me llena mucho Bueno Pues entonces Sigamos disfrutando De ese gran espectáculo Acá El Teatro Fausto Que siga la función Continuamos celebrando Los 25 años Del programa De ingeniería civil Y los 40 De la facultad De ingeniería De la mano De la productividad De sus docentes Uno de los libros De la colección De investigación En Exlibris Caracterización De la gerencia De proyectos De construcción En la ciudad De Tunja De tres autores Hoy nos acompaña El ingeniero Jorge Andrés Sarmiento Uno de Estos autores Quien es magíster En administración De la universidad De los Andes Y magíster En desarrollo Y gerencia integral De proyectos Integrante además Del grupo de investigación En ingeniería civil De nuestra UPTC JICA En categoría A Ingeniero Jorge Andrés ¿Qué los motivó A investigar Y a dejar plasmado Finalmente En este libro Este tema Sobre la construcción En la ciudad De Tunja Buenos días Pues primero Agradecerte Que me hubieras tenido En cuenta Y que hubieran tenido En cuenta Esta publicación La motivación Es que Uno escucha En un entorno Común Como Muchos de los proyectos De construcción O se demoran O se demoran O costaron mucho más O se terminó Haciendo menos De lo que inicialmente Se había dicho Eso en el término En el éxito De gerencia de proyectos Es un proyecto exitoso Y veíamos que En construcción La mayoría De los proyectos No eran exitosos Entonces Queríamos llegar A dar un primer paso Y tratar de identificar Por qué Esos proyectos No eran exitosos Y de obra en obra Realmente hicimos Un censo Y visitamos Todas las sedes Todas las obras De construcción De los Que están aquí En Tunja Y encontramos Varias cosas Características Del por qué Ellos estaban Generando esos resultados Que seguramente No eran los más esperados Por los mismos inversores O sponsors De cada uno De esos proyectos Fue un Digamos La principal razón Del por qué Queríamos hacer Esta investigación Ingeniero Ustedes describen El panorama De países en desarrollo Y se enfocan En una metodología La PMI Del Project Management Institute ¿Cuáles son Esos aspectos Que hacen Que uno pueda Decir que un proyecto Es eficiente Que es exitoso En construcción Y qué aspectos No lo hacen exitoso Bueno El PMI Es un instituto De gerencia De proyectos Que nace En el año 63 Si no estoy mal Y ellos Lo que hacen Es generar buenas prácticas Y en esas buenas prácticas Crean un documento Que se llama El PMBOOK Que es Project Management Body of Knowledge Gerencia del conocimiento En gerencia del proyecto Entonces La historia Al final Es que ahí Nos dan Unas buenas prácticas Que se deben utilizar En cualquier proyecto Esa tarea Genera Una buena base Para decir Oiga Si queremos hacer Buenos proyectos Pues utilicemos Lo que Ya los expertos Dicen No es una metodología Es un estándar En el mundo Hay más de 28 estándar En América del Norte América Central Y América del Sur La más reconocida Es el PMI Y además De sacar Esas buenas prácticas También hay otras Características Bien importantes Que hay unas certificaciones Yo soy PMP ¿Qué es eso? PMP es Project Management Professional Es una certificación Que certifica Que dice De alguna manera Que conozco De cómo hacer Una gerencia De proyectos Bajo unos lineamientos Esas Buenas prácticas Es la que uno Debe aplicar A esta Gerencia De proyectos De construcción Y era lo que De alguna otra manera Queríamos plasmar Y comparar Y decir Oiga Según los lineamientos Del PMI Según esas buenas prácticas ¿Qué están haciendo Las empresas de construcción En sus proyectos? Que viden ¿Qué aspectos? Son 10 áreas De conocimiento Entonces Integridad Alcance Tiempo Costos Calidad Recursos Adquisiciones Interesados Y lo que hicimos Fue coger Cada una de esas áreas De conocimiento Y tratar Y tratar de Identificar Si utilizaban Las buenas prácticas O no La conclusión Fue que no Y En esa pregunta Precisamente Ingeniero Y es ¿Colaboraron Los constructores De nuestra ciudad Participando En la investigación Y qué resultados Y qué resultados Ustedes hallaron? Sí colaboraron Realmente Uno llegar allá Obra Tras obra Porque hicimos un censo Incluimos todas Uno encuentra Que son Muy amables Al recibirnos Y al responder Un cuestionario Un instrumento Bien largo Que era Ese instrumento Lo construimos Con la doctora María Nelzación Medina Que es una De las autoras Ella es doctora En estadística Entonces Necesitábamos Un aporte Estadístico fuerte Y ella fue la que Nos ayuda a construir Todo el instrumento Y ese instrumento Sirve de base Para llegar allá A las constructoras Nos apoyan Responden Obviamente Habían horarios Y cosas muy específicas Pero la conclusión Fue que hubo Una colaboración fuerte Qué importa en esto Fueron honestos Y uno ve Que cuando uno Preguntaba ciertas cosas Ellos no tenían Claro Ni siquiera Los términos El léxico Que se utiliza En gerencia De proyectos Es uno Y Estábamos viendo Que las personas Encargadas De liderar O ser gerentes De proyecto De construcción No conocían Del tema Entonces Eso fue Una de las cosas Que identificamos Además de No conocer Las buenas prácticas Solamente Muy pocos Utilizaban Como herramientas O técnicas Que dice el PMI Son útiles Para su gestión Los otros No lo hacían Y uno ve Bueno Uno entraba A una obra Y siempre va a encontrar Un cronograma Pero uno se acercaba Al cronograma Y terminaba la obra En el 2017 Y estábamos Haciéndolo en el 2018 Y le preguntabas Pero bueno El cronograma No se ajusta A la realidad Y ahí salían Un sinnúmero De De explicaciones Fue bien interesante El proceso Ingeniero Dicen ustedes Que quieren aportar A la competitividad En este sector Y que quieren ser Una guía Y por eso No solamente Está este estudio Sino que además Han habido Otras publicaciones Que hacen parte De la colección académica De la universidad Que han merecido Reconocimientos ¿Qué más viene En este aporte Que ustedes quieren hacer Desde JICA? Bueno La línea de construcción Desde el año 2016 Donde yo soy docente De la Escuela de Ingeniería Civil Crea un semillero Semillero SIAC Y ahí empezamos A crear una cantidad De herramientas Documentos Para generar valor A las empresas Del sector De la construcción Entonces Creamos Estos dos primeros libros Adicionalmente Hemos presentado En ACOFI Un proyecto Que surge También de SIAC Que fue galardonado Con el primer puesto En su línea Que es Una base Es un Sistema informático Que se le da a las empresas Para que Manejen Lo que es La gerencia De proyectos Dimos una herramienta De seguimiento Y control de proyectos Que se llama Valor ganado Es una metodología Ya utilizada Simplemente Lo que hicimos Fue coger Esa metodología Y hacer una herramienta Muy práctica Para Todas las empresas De construcción Vienen más o menos Tres documentos Que ya llevamos En un 70-80% De avance Que es Coger Esas buenas prácticas Y llevarlas Ya muy al sector De la construcción Darles Herramientas Para que sean De fácil acceso De alguna u otra manera El PMBook Por ejemplo Es un documento Que es Muy complejo En su entendimiento Lo que hemos querido Es llevar Esos documentos A algo muy palpable Adicionalmente También Para enseñarlo Es que los estudiantes Requieren Cosas prácticas Útiles Y por eso Es tan importante Tener todos Estos documentos Que los muchachos Puedan aterrizar El conocimiento Y se lleven Conceptos Conceptos Claros Y que puedan Utilizarlo En su día a día Pienso que Vienen Más o menos Tres documentos Y dos herramientas Más La invitación A conocer Entonces Estos dos libros De la colección De investigación Y la colección Académica Y la colección Y la colección